Hola, hoy vamos a aprender a desarrollar un binomio al cuadrado de una manera mucho más rápida y sencilla y que no hay que romperse tanto la cabeza es uno de los temas más sencillos del álgebra, pero vamos a explicarlo paso por paso vamos a empezar, ¿qué es un binomio al cuadrado? un binomio al cuadrado es multiplicar un binomio por sí mismo dos veces entonces, para efectuar la multiplicación del binomio por sí mismo aplicamos la ley distributiva dos veces vamos a utilizar el ejemplo clásico tenemos a más b al cuadrado esto quiere decir que el de este, nos va a decir que tenemos dos veces a más b bueno esto quiere, vamos a, para efectuarlo vamos a tener que hacer esto, a por a a por b y luego b por a y luego b por b lo cual tendríamos a por a sería a a luego a por b sería b más a b luego tendríamos como es otra vez b por a no podemos poner b a porque se acomodan de manera alfabéticamente a más b ajá y luego tenemos b por b sería más b b en total lo simplificamos a es a cuadrado ajá más ab más ab tenemos dos veces del término ab b más b al cuadrado esa sería una forma y multiplicando uno de los términos y como lo habíamos hecho pero vamos a utilizar otra más fácil más rápido volvemos a escribir a más b al cuadrado igual vamos a utilizar vamos a multiplicar cada uno de los términos pero vamos a utilizar cada uno de los términos del binomio y lo vamos a multiplicar por el binomio mismo esto es a por a más b luego tenemos el segundo término es b el segundo término es b b por a más b comenzamos a por a a cuadrada signo más más a por b es ab luego tenemos b por a no lo podemos poner b a sino ab más ab más b por b b cuadrada que sería vamos a simplificar estos términos a cuadrada más dos tenemos dos veces el el término ab más b cuadrada y este es nuestro resultado si vamos a realizarlo con otro ejemplo tenemos 2x más y al cuadrado vamos a utilizar cada uno de los términos del binomio para multiplicarlo por el binomio 2x por 2x más y luego tenemos sin términos y y por 2x más y y realizamos la operación 2 por 2 4x por x x cuadrada luego tenemos 2 por y seríamos seríamos 2 se juntan los dos términos 2x y tenemos otra vez ahora y por 2x volvemos a repetir lo mismo 2 x y más y por y sería y cuadrada igual a simplificamos términos 4x cuadrada más 2 más 2 son 4 x y más y cuadrada y ese es nuestro resultado bueno eso es muy sencillo y muy simple ahora vamos a realizar la diferencia de un binomio al cuadrado ¿qué es la diferencia? en vez de poner el signo positivo vamos a cambiarlo por el signo negativo en vez de por ejemplo vamos a utilizar este mismo ejemplo para realizar la diferencia del binomio 2x menos y al cuadrado relativamente es casi lo mismo solamente van a cambiar el signo su signo tenemos 2x por 2x menos y siguiente término del binomio es y y 2x menos y comenzamos 2 por 2 4 x por x x cuadrada luego tenemos más por menos menos 2 ese es prevale 1 2 por 1 2 luego x se mantiene el x la y x y volvemos a repetir lo mismo y 2 x y luego y y menos y más más por menos sería menos menos por menos más más y cuadrada entonces tenemos vamos a simplificar términos 4x cuadrada más por más menos por menos más pero que creen se mantiene el signo porque es la diferencia del cuadrado 2 más 2 son 4 x y aquí sí ese es el signo que se va a mantener como en un dispositivo más y cuadrada y tenemos nuestro resultado vamos a hacerlo ahora con mano más uno más sencillo que sería nada más x menos y al cuadrado para que veamos la diferencia volvemos a hacer lo mismo x por x menos y luego tenemos menos y por x menos y que sería que sería x por x x cuadrada x por y x y luego tenemos y por x menos x y y por y más por más 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 y cuadrada igual sería ya para simplificar términos x cuadrada menos menos más son 2 x y menos 2 x y más y cuadrada y y ese es el resultado esto es muy fácil y sencillo de hacer espero que les haya dado en algo próximamente desarrollo de un trinomio al cuadrado gracias por toda su atención gracias